Buen día. Bueno, como vos dijiste, justamente el lunes 18 a la siesta de 2 y media hasta las 5 y media 6 más o menos, hemos invitado a los chicos de los anteúltimos años, algunos de los últimos años también se han enganchado, para una jornada de orientación vocacional. Bueno, la jornada en realidad tiene dinámica de taller, no es una charla y está orientado a los chicos que todavía están pensando de alguna manera cómo orientar su vida, hacia qué proyecto de vida en realidad quieren ubicar sus sueños y capacidades y demás, que se están repensando cada uno en particular, ayudarlos como disparador en realidad, para que, digamos, con algunos elementos un poquito más firmes y desde alguna manera un poco más libres, vamos a decir, poder pensarlo un poquito mejor. Gonzalo, ¿quién va a dictar o guiar un poco esta jornada? Bueno, va a venir una señora que se llama María José Doffi, ella es trabajadora social, maestra jardinera, bueno, tiene un... en realidad su trayecto está más hecho en el área de pastoral juvenil, viene de San Francisco, pero en realidad forma parte del equipo de pastoral vocacional de la diócesis. Y yo también voy a estar colaborando y algunas otras personas de acá de la comunidad que se van a enganchar, profesionales también, si bien es cierto que la guíe un poco ella, porque las dinámicas están un poco acomodadas por ahí, pero bueno, insisto, la idea es que sea un disparador para poder pensar con más herramientas la vocación de cada uno de los chicos. ¿En qué colegios participan en esta oportunidad? Bueno, la invitación era abierta, así que nos ha sorprendido porque la convocatoria era un poco... Primero hemos comenzado con el LOSA, con el IPED, aprovechando la oportunidad y hemos invitado a los pueblos de alrededor, así que hasta donde sé, los chicos de Calchín Oeste y Capilla, algunos vendrían también, y no sabemos de Calchín Estación, porque bueno, como no es parte de la parroquia, bueno, los invitamos hace muy poquito, ¿no? Así que estaban viendo si se pueden organizar. Recordanos, Gonzalo, el horario y la fecha en donde se va a realizar este taller. Bueno, el lunes 18 a las 2 y media de la tarde en el Centro Cívico acá de Luque.